Esta es la forma más básica de tocar el acorde Si mayor, pero existen otras a lo largo del mástil, con otras digitaciones. Por ejemplo, estas son algunas de ellas. Soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os voy a mostrar estas y algunas otras. Como siempre, tenemos que tener en cuenta el bajo, la nota que da nombre al acorde. En este caso, desde la sexta cuerda, Si la tenemos aquí, en el séptimo traste. Y el acorde que sale es este. Es muy sencillo. Si por ejemplo tocamos La, La está aquí y esto es La, de la misma manera que esto es Si. Porque esta nota es Si. En la quinta cuerda lo tenemos en el segundo traste. Y sale este acorde. Que normalmente se pone de esta manera. También existen otras como esta. Poniendo una cejilla con el dedo anular. Y de la quinta cuerda, perdón, de la cuarta cuerda sale esta posición. Noveno traste, nota Si y esta posición. Es decir, básicamente tenemos estas. Podemos tocarlas también resumidas. Es decir, en lugar de tocar todas las notas, podemos tocar menos. En el caso de esta posición de Si, no tocamos el bajo. No tocamos la sexta. Tocamos desde la quinta. O tocamos desde la cuarta. Eso para hacer ritmos. Igual es mejor que poner todo el acorde. Sobre todo si hay un bajo tocando o una guitarra más grave. Por ejemplo, desde esta posición, quitamos el bajo y nos quedaría esta posición. También existe la posibilidad de tocar solamente las tres primeras cuerdas. Por ejemplo. Son formas que han salido de las otras formas más grandes de acorde. Es decir, de aquí, de esta, sale esta. De esta, sale esto. Y de esta, sale esto. Cambiamos la digitación. Es más cómodo tocar así, con la misma forma de Re, que así. Aunque depende. Poco a poco. No os agobiéis. Aquí os dejo la lista con más acordes. Si tenéis alguna duda, escribidme un comentario en este mismo vídeo. Si os gustó, darle al like, suscribiros al canal y compartidlo, por favor. Gracias y hasta luego.